Chao Mientras tenga yo vida Porque grande Es el poder Que reposa en mi Corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas Como he de pensar En quererme soltar Si tú me cuidas Porque eres mi razón De vivir Es por eso que te quiero decir Ahora en mi vida Reconozco Señor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Que no podía hallar Pues no te conocía Ya me encuentro Llegaste tú Me cubriste en tu manto Cuanto de amor Me compraste Señor Con la sangre Que hoy Lavas mi corazón Grande precio Grande precio pagaste En esa cruz En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas Con tus llagas curaste Mis heridas Con tus llagas curaste Mis heridas Mstocks las guises Y nos perdonan Voces puedes marcar puedes marcar Si tú me cédate Em tremendas Gracias.